Hoy 16 de agosto estamos celebrando la fiesta de la Beata María Sagrario San Luis Gonzaga y a esta hora en que Gabriel anuncia a María que será la Madre de Dios y Madre Nuestra desde este monasterio donde están los restos de la Beata María Sagrario San Luis Gonzaga donde sus hermanas carnalitas descalzas día y noche son como una lamparita encendida al lado del Sagrario y aunque el mundo esté en sus cosas ellas rezan como nuestra Santísima Madre la Virgen María El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Muy amados hermanos, estamos aquí en este monasterio de Santa Ana y de San José de Madrid esta fundación que fue tan deseada por Santa Teresa de Jesús ella le pidió permiso a sus superiores para fundar un carmelo reformado en Madrid y ya en 1582 cuando le faltaban las fuerzas ella estaba empeñada en este carmelo pero no lo pudo terminar bueno pues este monasterio está dedicado a Santa Ana y a San José y es también testigo de lo que ha sido una generación de monjas que han vivido ese carisma carmelitano de una manera muy elegante dice el padre Fernando Millán, general emérito de la Orden del Carmen que la santidad en el carmelita no se improvisa y ciertamente es así desde nuestros inicios en el Monte Carmelo nuestra forma de vivir, la regla, la vida en comunidad la vida orante, la vida mendicante, la vida de penitencia, la vida de descontaminación del mundo es una escuela de santidad como dirían los papas tanto Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedict XVI, el Papa Francisco tienen esa admiración por el carmelo porque sigue siendo hoy en día esa escuela de santidad y hoy en estas paredes están los restos de la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga y me preguntaréis quién es la Beata María Sagrario pues la Beata María Sagrario es una española del pueblo de Lidio en Toledo en España ella nace en 1881 y en 1915 después de haber cursado la carrera de farmacia y ser la primera graduada como farmacéutica en España conociendo toda la sociedad civil de España, de Madrid conociendo una infinidad de órdenes religiosas destinadas a la caridad, a la intelectualidad elige el carmelo pero le cuesta puesto que a su familia como buenos padres querían un casamiento que le diera una seguridad de vida la Beata María Sagrario lo deja todo Elvira Morgas renuncia a ese nombre en el mundo como decimos nosotros y entra, traspasa el carmelo con el nombre de María Sagrario de San Luis Gonzaga esta carmelita descalza encuentra en el carmelo una conformidad de vida el desprecio del mundo no significa no querer el mundo sino querer más a Dios sobre el mundo el ideal de la Beata María Sagrario fue vivir el ideal que tuvo Teresa de Jesús aquella reformadora, aquella amante del carmelo, de la iglesia, de Dios sobre todas las cosas pues se encuentra ese celo en estos muros ella pasa por muchos oficios pasa primero por ser novicia, luego profesa, luego tornera, luego priora y conoce toda la situación de ese momento recordemos que tanto en España como en Europa en ese momento hay una persecución religiosa muy muy fuerte recordemos a las mártires de Compié en la revolución francesa y también recordemos a Tito Brachman, a Edith Stein y a tantos carmelitas, hace poco a las mártires carmelitas de Guadalajara es una época en que el carmelo contemplativo no disimula el temor pero tampoco se amilana ante él puesto que su confianza está solamente en Dios la Beata María Sagrario dio la vida por su comunidad, por sus hermanas pero también por su Dios defendió como nuestro padre Elías esa honra de Dios y diría a su forma ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos por el cual vivo, en cuya presencia estoy amados hermanos hoy estamos celebrando esta fiesta en la iglesia y especialmente en España la Beata María Sagrario es copatrona de los farmacéuticos de España y es una mujer que abrazó el carmelo con todas las consecuencias y con todo el amor del mundo por eso, en este día tan especial de su fiesta vamos a pedirle a ella que sea esa medicina que es Dios esa medicina que no necesita de artificios sino la contemplación, la vida espiritual la verdadera felicidad la vida en Dios, la vida en verdad que la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga interceda ante el Señor por ti su esposo por el cual dio la vida hoy sus hermanas Carmelitas las Carmelitas de este monasterio de Santa Ana y San José en la calle General Anaral 58 como ya lleva más de 20 años haciendo esa solemne misa a las 8 de la tarde en esta casa donde están sus restos y detrás los cuales se dará a venerar las reliquias de la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima sin pecado concebida